En la terminal de buses de La Paz restringieron las salidas de buses al interior del país debido a los bloqueos que existen en Ciudad del Alto. La gente está molesta. Y en la terminal de buses, como ustedes ven, algunas ventanillas están vacías, no hay los pasajeros y tampoco se puede pasar la tranca de Sencata. Hay bloqueos en el Alto y las actividades acá en la terminal son irregulares. No tenemos salidas, están restringidas las salidas por el motivo del bloqueo que tenemos en el Alto. Ya no tenemos una vía alterna como la anterior semana, sí podíamos desviar, pero lamentablemente esta semana creo que no se va a poder. Yo tenía que viajar a Cochabamba, pero mire, este problema no es de ayer, es más de una semana y las autoridades ya deberían poner solución. Es una pena, lastimosamente, con este gobierno. No sé la gente qué es lo que piensa que va a hacer. Bueno, obviamente nos perjudica a todos, ¿no?, porque venimos nosotros dando vueltas y nos ha costado mucho llegar uno del Alto aquí y ahora salir de aquí, ¿no?